Un mensaje, un mensaje lleno, lleno yo Un mensaje, un mensaje lleno, lleno yo Espíritus dormidos, espíritus orando, sueño de estar vivos Y pienso en lo que cada uno y todos hemos construido Tanto dolor, tanto dolor, que estamos separados es una ilusión Es fuerte en el sueño, esta pesadilla es nuestra destrucción Pensamientos de separación, dolor, tanto miedo Tanta guerra, enfermedades, sufrimientos y división Amado 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 Andisa barrera en la llave amarón Enisa barrera en la llave amarón Espíritus en la tierra Almas hermanas mías Tomemos conciencia ahora de nuestra unidad Y vamos a sentir ahora nuestra intimidad En ti, en mí, en el que está a tu lado También en el de más allá, allá Amparo el sentir profundo Eso nos liberará Tomemos conciencia ahora de nuestra unidad De todo lo mal y el mundo A nuestro espíritu liberará Y de todos los males Del mundo a nuestro espíritu liberará Amar y sentir profundo Esto nos sanará De todo lo mal y el mundo a nuestro espíritu liberará Si para ti lo mejor yo quiero Para mí lo mejor será Y todos juntos queriendo despertemos a la unidad Despertemos a la unidad ¡Vamos a despertar! Vamos a despertar Amar y sentir profundo, esto nos sanará De todo lo malo en el mundo, a nuestro espíritu liberará Si para ti lo mejor yo quiero, para mí lo mejor será Y todos juntos queriendo despertemos a la unival Despertemos a la unival Vamos a despertar 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 Ahora es el momento de cambiar y llevar a nuestro mundo a la paz Vamos a despertar 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 Amar y amor Amar y amor Amar y amor Amar y amor Amar y amor